Buscan motivar a los más jóvenes a promover la pampa en asamblea general se discutieron estrategias para interesar a las nuevas generaciones en la cultura pampina. Pampinos buscan difundir su cultura. Planificando la realización de actividades orientadas, por ejemplo, a los establecimientos educacionales. En la jornada también se entregó la cuenta pública de gestión del 2017, la cual fue aprobada por unanimidad, instancia donde se expusieron las proyecciones para este 2018. Sergio Vidal, presidente del directorio hizo la presentación inicial, refiriéndose al principal desafío que las alitreras Umberston y Santa Laura sean sacadas de la lista de patrimonio en peligro de la UNESCO.